Los países miembros de la OPEP, de la Organización Internacional de Países Exportadores de Petróleo, OPEP y Naciones Productoras de Crudo, que están fuera de ese organismo, se reunieron en Viena con el propósito de evaluar propuestas encaminadas a estabilizar el mercado petrolero en el mediano y largo plazo. El encuentro que participó Ecuador evaluó la situación que atraviesa el petróleo actualmente por la oferta excesiva y la poca demanda. El organismo se reunirá nuevamente el próximo 4 de diciembre, en donde se va a decidir la cotización del crudo. Persiste la incertidumbre de cuál será el panorama económico del petróleo en toda la Organización de Países Exportadores de Petróleo a nivel mundial 8,36 minutos. Los desarrollados van a tener un crecimiento que va a ser lento en conjunto. Va a afectar fuertemente, digamos, esa situación a los países subdesarrollados, que estaban acostumbrados a que los países crezcan a una velocidad mayor. Pero no solamente los desarrollados, también China. Por eso lo decía, el problema es fundamentalmente que el motor que significa China en la economía mundial está ahora trabajando a una velocidad muy lenta.